www.achiras.net.es, el portal de Girón. Dentro del objetivo principal, en este caso general, sería promover el desarrollo cultural del cantón a mediano y largo plazo, mediante el estímulo a la conmemoración del fin de año y Día de los Inocentes, combinando la programación del GAD municipal y la participación de la ciudadanía. En la planificación que ya habíamos tenido previsto realizar estos eventos, gracias a la iniciativa del señor alcalde, ya en el mes de noviembre se ha estado coordinando esta actividad. Es así que el concurso de años viejos se realizará el 31 de diciembre del 2017, desde las 8 hasta las 10 de la noche, así también el desfile de comparsas por el Día de los Inocentes, que se realizará el día 5 de enero. Dentro del financiamiento es asignado por la municipalidad a través de las dispendencias. Por ello se ha venido planificando desde algún tiempo atrás de realizar estos dos eventos, que son muy conocidos y típicos del cantón. Últimamente ha habido una falta de incentivo en este sentido. Yo creo que es importante motivar para que la tradición no se pierda. Sí, es un deber, yo creo que la misma ley nos da este tipo de funciones a los GAD municipales. Desde ese lado, bien, en el noticiero de Notgirón salió ya la propaganda de que un grupo está organizando este evento. Estas personas se comunicaron conmigo para saber si es que estaba el municipio organizando algo. Y me testificaron que también conversaron con usted, Javier, y que tanto usted y yo les dijimos de que el municipio no estaba organizando nada de esto. Y ellos están organizando. Entonces ahí asomamos como la entidad que no hace y que tampoco deja hacer. La propuesta lo lleva desde el área de turismo. Por eso es que no se ha convocado desde la comisión para organizar esto. Pero que de pronto se presente a estas alturas quizás coincide. Y qué mejor que hayan personas que propongan esto y lo podamos llevar conjuntamente. Qué mejor. Jamás es la intención de pronto de cruzarnos en las actividades. Creo que es una iniciativa también, a buena hora. Pero en las contribuciones que tenemos nosotros es por mandato y por responsabilidad que debemos hacerlo ello. Yo estoy seguro que si el proyecto llegaba antes, íbamos a conversar antes con Javier y por lo menos saber qué pasó y nos vemos en la penosa situación de venir a confrontar nuestras verdades porque la información nos llega a destiempo. El tema presupuestario a las 3 de la tarde nos deja. Seguimos fallando y se acaba nuestra administración y no tenemos información a tiempo. El proyecto, señor alcalde, fui testigo de lo que usted les dijo hace varios días. Y se está presentando a estas horas que desconocemos cómo mismo se está llevando. Entonces es importante que si tienen que hacer, pues que lo hagan con anticipación.